Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Prince of Persia, Warrior Wasting, el alma del guerrero, traducido en español, un juego hecho por Ubisoft, es la continuación directa de Las Arenas del Tiempo, os acordáis de aquella serie, creo que es la primera serie que subía al canal, y estamos hablando de hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, y nada, vamos, para por fin, estuve intentando en su momento conseguir el juego, aparte tengo el juego aquí en físico, pero ahí me han dado en cuenta la caja, creo que la tengo en el cajón este, Sí, correcto, aquí tengo el juego en la caja, en este cajón, el cajón de la mierda, y lo tengo, lo que pasa es que el disco está rayado y no puedo instalarlo, pero bueno, y otro día como Ubisoft regaló juegos y me puse a jugar al Arenas del Tiempo, y me dije a mí mismo, ¿por qué no grabar el Warrior Wasting? Y luego recordé el por qué, porque intenté descargarlo, lo tengo comprado, así que no hay problema, porque tengo la versión de PC, estoy jugando la versión de PC ahora mismo, así que no vengáis ahora con temas de robo, piratería, etcétera, etcétera, no lo he pirateado cuando lo he comprado. Volviendo al tema, pues eso, me puse a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, y solamente lo encontraba en inglés, y digo, ¿una serie en inglés puede estar bien en el canal? Si no, si no, hasta que vi una traducción, investigando, investigando, encontré una traducción, y dije, ¿cómo? Pues instalarlo, instalar la traducción, he jugado literalmente, que he grabado para ver si se grababa bien, si se veía bien, y todo este rollo, y he jugado literalmente 15 minutos, comiéndome la animación y demás, porque intentaba saltármela, pero no sé si se pueden, creo que no, lo cual es bueno, para así no saltarme cosas de la historia, y ustedes podéis verla, y si se puede, pues no sé, y lo cual me alegro. El caso, pues eso, 15 minutos los primeros, 15 minutos del juego, he jugado, y he dicho, ¡buah!, del tirón, tengo que esto grabarlo, es un juego de mi infancia, es un juego clásico, y merece ser subido al canal, obviamente, así que nada, vamos, bueno, tal y como empiezas con el juego, te viene una pantalla recargando, que es la que vamos a ver varias veces en el juego, y esa pantalla, pues, te viene un load-in, en el cual seleccionas el idioma, y empieza, bueno, no seleccionas el idioma, seleccionas en extras el idioma, y todo este rollo, y ya puedes empezar a jugar, y te automáticamente te obliga a crearte un perfil, si queremos cambiar perfil, pues cambiamos el perfil, y ya está, podemos crear un perfil nuevo, borrar el antiguo, etc, etc, etc. Eh, seguro que quieres abandonar el príncipe, no, no, quiero abandonarlo, ¿veis? Esta es la pantalla que te sale una vez que cargas por segunda vez el juego, vamos al perfil de Enrique, que le he quedado yo, y iniciar partida, lo cual, tenemos extras, los que podemos ver, vídeos, que más abajo, ah, vale, 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 es que claro, he jugado los primeros minutos y demás, entonces es normal que se vean algunos vídeos, no voy a ver ninguno, no, mentira, estos son los que terminan por predeterminado con el juego, porque, ¿veis? ¿Cómo salen imágenes? Personajes, ah, vale, pues lo que son los extras, porque a medida que avanzas en el juego, desbloqueas unos extras, rompiendo unos cofres, he roto los dos primeros, así que no voy a abrir nada más, no voy a ver nada más, y vamos a iniciar la partida, ¿vale? Después de tres minutos de explicación. En normal, tampoco lo queremos muy fácil, ya que es un juego... He estado jugando y la verdad, se me ha dado mal el juego, pero prefiero jugarlo en normal a jugarlo en fácil. Y toma, y esto es lo primero que dije, me impactó bastante cuando vi por primera vez esta imagen, este vídeo, mejor dicho, y lo estoy viendo luego aquí a la derecha, lo estoy grabando en 720, 30 FPS, porque el juego no va más, la verdad, y digo, me impactó bastante, porque la resolución máxima, lo tengo todo al máximo también en el juego, y vi que la resolución máxima creo que es 1280 x 960, una resolución no es extraña en la época, pero sí a día de hoy, pero gracias al programa de grabación, pues podemos editarlo de manera que ignore la relación de aspecto y grave o encoja la pantalla de manera que la queramos nosotros, por ejemplo, el 720, y estoy mirándolo aquí y se ve bastante mal, bastante puntiagudo, bastante... como con mucho ruido de imagen horrible, pero lo estoy viendo ahora a la derecha, en la previa del programa, y se ve bastante mejor en 720 que en esta calidad, aparte que también es un 720, no es un 720 real, esto es un 720 extirado más todavía, así que, es normal. Bueno, como podemos ver, tenemos a nuestro querido príncipe, no tiene nombre, salvo en la película Disney, que le pusieron de nombre en Dastan, no sé por qué, tenemos a nuestro príncipe, a príncipe, corriendo de un bicho negro, que hemos visto únicamente en su reflejo del ojo, y ya volvemos de repente en el alta mar, y ahora veremos qué ocurre. Atorquémonos al viento. Por cierto, por si no lo sabéis, en el pecho, justo, lleva un medallón, y ese medallón no se ve muy bien, aparte que se ve un cambio muy brusco, le brillan los ojos, de eso es lo primero que se da cuenta al príncipe, que a los enemigos le brillan los ojos, y brilla el medallón, el medallón, por si no os acordáis, o no habéis visto la serie, o no habéis jugado nunca al príncipe pese a las arenas del tiempo, es el medallón que se queda a él, no voy a decir nada, vaya culo, por cierto, o sea, yo creo que este es el mejor culo que han moderado Ubisoft. Volviendo al tema, que me he desconcertado, yo creo que es mi top imágenes, esto entraría en el top imágenes de Ubisoft, o momentos Ubisoft. Ubibug a día de hoy, qué lástima, tío, con lo buena saga que era, con los primeros Assassin's Creed, con los Prince of Persia, con los Sprinter Cell, Raiman, Raiman, que pena, tío, lo que era, y lo que se ha convertido ahora, tío. Bueno, estamos in-game. ¿Qué? ¿Os esperabais que en 2003 íbamos a tener unos gráficos como los que se veía en escena, en cinemática? Estamos listos, hombre. Coño, espérate, no esperaba esto, ya está. Venga, venga. He intentado jugarlo con... Voy a coger el arma. He intentado jugarlo con mando, porque es más cómodo con estos juegos. Pero... Complicadillo, ¿eh? Complicadillo, porque en ese momento, en esa época, todavía no se... Toma, para ti, te lo has grabado. Dame tu arma. Wow. En ese momento... Está bastante fuerte la poderpris, y puede ser un pelín fuerte, de lo mejor. Anda, anda, a pasar. Toma ya. Uy. Bueno, pues... Podemos hacer lo típico, podemos bloquear, podemos devolver el ataque. A ver si me sale, coño. Vale, es una que pega el golpe. Apuntando para... A ver, coño, quiero mostraroslo. Han salido 200 millones de veces, y ahora grabando, no me va a salir. Ahí está. Y también podemos devolver con la segunda arma. Es más complicado. Es más importante. Cuando lo devuelves con la segunda arma, es mortal el daño. Y arriba la... Como podéis decir, arriba a la derecha, cada arma tiene su propia... Fijaos en la espada que lleva. No sé si habéis fijado, pero es la espada, jura. Llega la espada de Rustan. Y aquí podemos escuchar por primera vez. Vamos a beber agua. Ya sabemos que nuestro príncipe... Curra... Curra... Regenera su vida a base de agua, vulgar y corriente. Como podemos atacar, apuntando hacia la columna, como podéis ver. ¿Cómo ya? ¿Qué te ha pasado, tío? Te has vuelto súper violento. Vamos a lanzar esto, que está ya más chungo. Vamos a coger esta daga. Esta cena me hace mucha gracia. Ahí va. Ahí va. O sea, porque es un silencio brutal y demás. Y la típica del pirata. Allá va que va. No. Hay unos combos que son brutales. Porque aparte, a diferencia del Arenas del Tiempo, aquí tenemos una lista de combos. Como podéis ver, tenemos manos derecha, manos izquierda, manos izquierda otra vez, acrobacias, otros. Mano derecha, mano derecha, Técnicas de arma, una mano Armas doble Armas doble Armas doble De movimiento Poderes del tiempo ¿Técnicas qué? No lo he leído Técnicas audiovisuales me ha parecido de leer Tenemos de todo De todo Que iremos viendo Por cierto, este juego Él es bastante Muy odiado por algunos Y muy querido Bueno, querido no Querido es Armas del tiempo Este juego es más bien odiado Uy, mira Me he dejado uno Acercaos un poco Tenemos algunos movimientos básicos Como podéis ver Como es el tipo What the fuck Ha desaparecido No sé por qué Pues eso Que tenemos algunos movimientos Muy parecidos A los del primer juego Y tenemos otros movimientos Que son totalmente nuevos Son más fieros Como más Este juego también hay que decir El estilo es un El más Creo yo Mi propio Digamos el primer boss Que tiene un patrón de comandos Siempre es el mismo Pincho para arriba Y último golpe Y hasta ya nos liamos Atacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y va a atacar Y bloqueamos Ya está Este es el patrón Que hay que realizar Contra este boss Como me tengo estudiado Y hazlo a los bosses Por favor Pues como me voy diciendo Esto es un juego más Voy a callarme En las cinemáticas O voy a intentar Callarme el máximo tiempo posible Uh, que paliza te he dado ahí Pues como me voy diciendo Tendréis que hacerlo mejor Eh Es un juego muy diferente Tenéis dos opciones Corred o morid Muy diferente al primer Prince of Persia Porque el primer Prince of Persia Era más un Como un plataformeo Como Eh Podéis que hacerlo mejor A ver si puedo Total Voy a vencer ya Y lo diré más adelante Ay Parece que la emperatriz Se ha sobreestirado La emperatriz Mira que es tonto Príncipe Mira como Que dejar que te quite el arma De esa manera La isla del tiempo Es donde se crearon Las arenas El lugar del que el marajá Robó el reloj de arena Yo pensaba que se decía Maharajá Pero bueno Se dice Que el marajá Hay o portales A través de los que se podía Retroceder en el tiempo Retroceder en el tiempo A donde se crearon Las arenas Se escucha más bajita La cinemática Que el juego Ocurrió algo terrible Cuando nuestro ejército Viajó al palacio Del marajá No Pallasteis las arenas Del tiempo Aún peor Las abrí Te engañaron ¡Anda! Ahora Os persigue una bestia Imparable Por primera vez En mi vida Tengo miedo Y vais a morir Anda Puto bicho Puto bicho Una cachimba Al fondo Ya veremos Bueno Hablando del Da Haka Puto bicho De mierda Tío Yo me acuerdo De pequeña Ya no Ya es que me río En su cara Pero me acuerdo Obviamente este juego Era desde 2003 Por esa época Yo tendría Pues soy del 97 Y hoy soy del 99 2000 2001 2002 2003 6 años Perfectamente No 6 años Bueno 6 de noviembre 5 o 6 años Incluso Podemos avanzar Un poquito ¿Sabéis? Y que no lo juguera Con 6 años O en su mismo año De lanzamiento Un par de años Después Por ejemplo Perfectamente Y aquí Nos tenemos que enfrentar Contra los cuervos Wow Super enemigo Pero nos dice Que tenemos un poder Bastión debajo Como para no matar De un golpe A unos cuervos No vamos a curarnos Recordad que este tío Da igual Donde haya agua Puede curarse Que es radiactiva Da igual Él puede bebérsela ¿Me van a atacar Estos cuervos? Seguramente Encontraré a la responsable Y le haré pagar Mira veis Tienes el primer cofre No sé Donde están Todos los cofres Una lástima La verdad Nunca me lo pasé Al 100% Y nunca averigué Donde están Todas las mejoras De De vida Que eso es Bastante importante Para Para la historia Y creo Bueno no Creo Creo eh Repito Creo Uh Estas fuentes Estas fuentes Simplemente te dice Que las bebes Y guardas la partida Aparte que te curan ¿Veis? Quiero guardar Si hombre Vamos a guardar Una partida Pero es con doble click Vale con doble click Me he acordado Pues Vale vamos por partes Primero voy a terminar De decirlo de las mejoras de vida Creo que es el primer juego En el que Incluyeron Un doble final O sea dependiendo De lo que hagas Pues ocurrirá una cosa U ocurrirá otra Si vas recogiendo Todas las cosas necesarias Para desbloquear Ese final Final verdadero Final alternativo Ya dependiendo de De cada juego Creo que es el primero Que hizo eso Si no pues Me he colado bastante Lo siento mucho Pero Personalmente Eso si puedo decirlo Personalmente es el primer juego Que hizo eso No Bien empezamos He empezado bien He empezado bien Muriendo como un Maldito gilipollas Bueno como podéis ver Ya un poquito por encima No tiene nada que ver Por lo que intentarlo Obviamente No tiene nada que ver Con la temática Del primer juego Que era muy árabe Muy plataformeo Con combates Era muy Muy cuento de hada Mientras que aquí Pues tenemos Como Incluso la música La música cambia Ojito Aquí hasta ahora En el antiguo príncipe Ya habéis escuchado 200 canciones Árabes Marroquíes Como queráis llamarlas Mientras que a esta altura Hemos escuchado hasta ahora Dos o tres canciones Metaleras Sabéis Como muy Muy satánicas Muy Muy diabólicas No se si me termino de explicar No se estoy muy puesto En los géneros de música Y demás Pero Quiero saber explicarme O por lo menos Que me entendáis Que es el objetivo El combate es muy sangriento La música cambia Muy metalera Muy Muy demoniaca El Uy Esto es importante Esta reja Para el futuro Ya lo veréis Bueno Pues Tenemos Los típicos Movimientos de habilidad Uy Que hay allí ¿Veis? Como barquitos Siempre pensé Que podía salir De la isla Esta Pero no O sea Perdón Si hago un spoiler Pero perdón Por un juego Que tiene spoiler Que si hago spoiler Es un juego De Hace ya Nueve años ¿Sabes? ¿A partir de cuánto tiempo Se considera algo spoiler O no? Por cierto Como podéis ver Los enemigos Sacan Sacan sangre Aunque estén hechos de arena Coge el arma Por favor Y han dado opciones Se puede desactivar Pero si desactiváis La opción De De que será sangre Se cambia por arena Si la desactiváis Lo que ocurre Es que No podéis Hacer algunos movimientos O algunos combos Que son más espectaculares Cinematográficamente Pero bueno ¿Qué estaba contando? Ah bueno Pues eso Que es como el juego Más odiado Por Por eso Por el hecho de Cambia muchísimo Muy Como muy gore Una temática muy gore Aquí al respecto Arranca cabeza Existe por primera vez La sangre Voy a estornudar Pero que ya Por favor Me he quedado con esto Voy a estornudar Uff Puto resfriado De primavera No soy alérgico A nada Pero bueno Bueno ¿Y qué ¿Qué iba contando? Eso Que es de los más odiados Por ese motivo A volar Para mirar el mapa Tenemos un mapa No muy útil La verdad O sea Pues la única opción Que tiene el mapa Ya la veremos En su momento Tengo una cámara libre De vez en cuando Y una cámara fija Única De vez en cuando También O toma palazo ¿Veis? Hay la guitarra eléctrica Siempre Ven como un más salvaje Siempre Atacando Zonas Cuello ¿Sabéis? Has conseguido La espada de araña Esta antigua espada Es común en la isla Usará en un ataque De tres combos Botón Right Uno Botón Right Uno Botón Right Uno O botón Ratón Uno Que es el botón Izquierdo Espaciadora Para continuar Me gustaría más usar el mando Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Tutorial de arma doble E E Obviamente ya quitamos más Como podéis ver Tenemos unos combos Bastante chulos Si le damos dos veces Podemos hacer Salto Este contra la pared Si saltamos Un enemigo Y le damos Acaer Podemos Hacer que se caiga Es mucho peor Y el típico del Salto por encima Y hago Un hachazo Un ataque vertical Voy a coger la espada Dependiendo del arma que coja He tirado el palo Por cierto Podemos Hacer unos combos U otros Tengo aquí Una segunda fuente Esta es la segunda fuente Del juego Y Otra cosa importante Era Voy a Sobre escribir Siempre la partida Encima Una cosa muy importante De este juego Que hay que comentar Y deciros Es El hecho de Voy a coger esto ¿Qué ocurre aquí? Ah vale El señor Este de los cuervos Bueno A ver si me acuerdo Cómo era este tío Creo que era saltando Y dos golpes Ahora me dejará uno Pues sí Era así Hay que saltarle una vez Y la segunda Hay que atacarle Vale 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 Ya me acuerdo Aquí le hacemos dos Y ahora una Para no desequilibrarnos Si queréis Pelea Hay que tener cuidado También Porque aquí te puedes caer Yo creo que Es el mayor problema Que tenía Este Este miniboss Y hay que seguirle Pa TP Esto fue un fallo De texturas Juraría Vamos a mexicarlo Un poquito Por aquí Habla 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 Por ti Tu espérate A que yo llegue Uh ¿Por aquí puede ser? Ahora aquí es donde Se continúa Para llegar al bicharraco Este Nah Pero aquí es donde Se continúa Para llegar al bicho Vale Hop Creo que aún tenéis mucho que aprender ¿Que tenéis mucho que aprender? Bueno, podemos hacer lo de siempre Los parries estos A ver si lo hago Sí, puedo hacerlo Ah, tenía el muro, qué lástima Da igual, pero la manera rápida de cargárselos está Y yo no he cuidado de no caerte O sea, que es muy espectacular Yo lo llamo un ataque de misil Tengo cosas más importantes que hacer Coño, me he hecho daño, no sé cómo Uf, ¿veis? A ver si se un pelín buguea con las Con las acrobacias Vale, se ha hecho un CP Bueno, realmente es que precarga el juego automáticamente de ese bicho Yo creo que eso fue un bug de Ubisoft Un bug o una mala carga de la animación O vete a saber ¿Y ahora aquí qué era, tío? ¿Otra vez por aquí? Sí, era por aquí Bien, me he acordado Hostia ¿Aquí puede ser? Vale, bien Y derrotamos a este bicho ¿Lo estáis oyendo? Mi espada os llama Coño Déjate morir Así la lío O sea, una pared Ay, te he pillado No, no No, no Ya he aprendido a ser bien el misil este Así que Están muertos Ah, no, vale Ya lo he matado Ja, 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 ja Voy a azagarme A mierda Y me quedo con esta Vale, hop Uh, la cortina El hecho de romper Donde está Están las A ver Donde, como lo digo Eso de ahí abajo Es que no puedo marcarlo De ninguna manera Lo que está pegado a la pared Lo que vamos a romper ahora Estaros atentos Lo voy a decir igualmente Voy a decir Esto es Tengo que tirar Demasiante Clic izquierdo Ah, vale Hasta que la molina Echa raro ¿Veis? Es que Es bastante Chulo y poderoso Usar otras armas Para hacer los combos Y demás Bueno, voy a tirar Esto que está roto Y estos Como estandartes De armas Eran armas únicas ¿Veis? Como esta Esta no la podéis encontrar De un enemigo Ni nada Y son también Desbloqueables Del juego Podemos encontrar También el puño De Rayman Una espada Brillante Juraría Que se llama Light Sabler Creo a lo mejor No me acuerdo Pero lo único que sé Que era brillante Como un guzilú Por aquí no era, ¿no? O sí Me acuerdo que era por aquí Ah, vale, vale, vale Pero Puede ser Por aquí Enrique Vale, era por aquí Eh, no Para acá El jarrón que hay ahí al fondo No sé si se lo habéis fijado Creo que lo podemos enfocar ahora A ver Mira, ahora al revés Anda, calla Ese jarrón de ahí Contiene Contiene arena De esta Cargazarena Con la C bajamos ¿Y esta puede ser la primera vez Que encontramos a la Haka? No Vale, ya me acuerdo Cuando es la primera vez Hostia ¿Esto puedo saltarlo? Ah, está atascada la trampa ¿Eh? Como podéis ver Todas están atascadas Han pasado años Y aquí cinemáticas Así que vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo después de esta cinemática Sí Ah, bueno Lo que decía Antes de terminar De esto Es importante Es muy importante Encontrar Las mejoras de vida Porque esas mejoras de vida Gracias a eso Obtenemos Un objeto Que ese objeto Al final del juego Uy, que bonita la luna Y al fondo ¿Lo veis? Esos objetos Nos permitirá Encontrar el final verdadero Ya que si no A ver como lo digo Si no lo hacemos Si no hacemos el final verdadero No pasa nada Terminamos el juego igualmente Pero Ver el final verdadero Es importante Para entender El siguiente juego Que son las dos coronas Y creo que os he explicado Todo así por encima del juego Que le tengo mucha ignoranza Que es muy querido Y muy odiado Sobre todo odiado Por muchas personas Por el cambio de temática Árabea Muy metalera Muy gore El tema de las mejoras del agua Que son importantes Y no muy fáciles de encontrar Y creo que ya está Así que Nada Vamos a ver la cinemática final Otro poder Tienes el poder de recordar Este poder te permite Retroceder en el tiempo Y volver a un momento En el que te Estuvieras En el que estuvieras a salvo Como estés en peligro Presiona Y mantén R para Desatar El poder De recordar Barra Barra espasadora Para continuar Y nada Ya está Estos son los portales Que podemos Uy Se ha buscado la cámara Hostia Que poca vergüenza Tenen tío O sea O we book Parece que he encontrado Una de las cámaras Para viajar en el tiempo De las que habló el anciano Correcto Hemos viajado en el tiempo Coño Si se ha hecho un tatuaje El príncipe y todo Tío O sea Si es que Está todo mal caro Y todo Loco perdió Pues nada Vamos a guardar la partida Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Quieres guardar? Sí Coño Doble clic Sí Y nada Ya sabéis Podéis votar la hora Del vídeo Aquí abajo Y nos vemos mañana Con más Príncipe Persia Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós